Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua, tiempo de alegría en el Señor. Cada domingo renovamos nuestro compromiso de amor a Dios y a los hermanos. Pidámosles al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a amar a nuestros hermanos como Él nos ama. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos, bienvenidos todos, bienvenidos los televidentes a participar espiritualmente de esta Eucaristía de domingo para que el Señor nos fortalezca y nos ayude a crecer en la caridad aprendiendo del mandamiento nuevo. Aménselos unos a otros como yo los he amado a ustedes. Aprendamos de Cristo la caridad para con nuestros hermanos. Pero como hemos fallado en esa caridad, vamos entonces a reconocernos pecadores delante de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y reconocer delante de Dios y delante de los que nos rodean que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y opciones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los santos y 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 a los santos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los santos y a los santos y a los santos y a los santos. Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los santos y 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 a los sant Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Escucharemos el relato de la primera misión de Pablo y Bernabé. Ellos regresaron a su gente, exhortándolos a perseverar en la fe y subrayando las tribulaciones que vendrán. Pero sobre todo, ellos contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y qué es importante en la vida de la comunidad. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Talia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. En el libro del Apocalipsis, San Juan ve un cielo nuevo y una nueva tierra, que es la iglesia triunfante. Ese triunfo comienza en la tierra. Dios convive con nosotros y espera el fin de nuestra noche en la tierra para llenarnos de alegría. Si participamos, si sentimos y vivimos con la iglesia aquí, gozaremos en el cielo. Presten mucha atención a esta revelación. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Dios, ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. En el Evangelio de hoy, el Señor nos invita a seguir su mandamiento, de amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros, como yo les he amado. Amense también entre ustedes. La señal por la que conocerán que todos son discípulos míos, será que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy, en medio del camino de la Pascua, nos habla a nosotros de, Jesús nos va a entregar el mandamiento nuevo. Que lo entregó, el día que lo entregó fue en la última cena, en donde todavía sus discípulos no podían entender el mandamiento, no podían vivir el mandamiento. ¿Quién puede vivir el amor si no es después de Cristo resucitado? Porque Cristo resucitado es el que da al Espíritu Santo, a los suyos. Es el Espíritu Santo que se recibe de Dios, el que permite que uno pueda amar. Podemos amar solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Claro, cuando Jesús se lo dice a los suyos, ellos están en babia. No entienden nada, no tienen, lo que tienen es miedo. De hecho, saben que después lo que va a pasar es que van a salir huyendo todos. O sea, no tienen la fuerza de amar. Esa capacidad que da al Espíritu Santo de permanecer fiel a algo, sobre todo a alguien, pero permanecer a costa de la vida. Eso es solamente por la fuerza del Espíritu y fruto de Cristo resucitado. Por eso, a la luz del camino pascual, es que podemos entender mejor el aménse los unos a los otros, aunque lo haya dicho antes de morir y resucitar. Porque el amor viene fruto de haber acogido, de que nuestra debilidad, de que nuestra fragilidad reciba la gracia de Dios. Y al recibir la gracia de Dios, nuestra debilidad se hace fuerte. Por eso San Pablo decía con tanta razón, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque reside en mí la gracia de Cristo. Es allí donde vemos nosotros, en nuestra fragilidad, que Dios nos empuja y nos mueve. De hecho, al revés, cuando nosotros nos sentimos grandes, cuando no caemos. Y entonces viene Dios y nos da tremendas lecciones en nuestras caídas y en nuestros éxitos, a pesar de nuestra debilidad. Esa es la gracia de Dios que nos ayuda. Y el éxito mayor que podemos vivir en nuestra vida es vivir una vida de amor. Aprender a amar aprendiendo de Jesús. Como yo les he amado, amense. ¿Cómo nos amamos? Todavía en la última cena no lo entendían del todo, porque era allí donde comenzaba la gran exhibición del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La cruz. Por tanto, no hay victoria sin cruz. Y no hay gloria sin cruz. Por eso, ¿cómo podríamos celebrar, unidos a Juan, del Apocalipsis, de la segunda lectura, ¿cómo podemos celebrar junto con la iglesia triunfante, si no es fruto del camino de la cruz? Es la cruz la que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Es la cruz con la que nosotros podemos celebrar la boda del cordero, porque recuerden que el cordero que está en el cielo, en la Nueva Jerusalén, es un cordero degollado y de pie, que significa uno que ha sido muerto y resucitado. Y muerto no porque le dio una enfermedad, muerto porque fue asesinado cruelmente, por eso degollado. Un cordero degollado pero de pie significa, en el Apocalipsis, Cristo muerto y resucitado. Y es a ese que celebramos. Y no podemos celebrar a Cristo resucitado sin Cristo muerto. No podemos celebrar la Pascua si Cristo no muerto por nosotros. ¿Y qué quiere decir la muerte de Cristo? El amor por nosotros. La muerte de Cristo significa que nos amó de tal manera que el Padre dio a su Hijo único para que nosotros creyendo en Él tuviésemos vida. Ese es el amor. El amor que no se ahorra la entrega incluso de la propia vida. Que eso al final de cuentas pasa a ser la gran escuela para nosotros en cualquier lugar donde estemos. Un sacerdote tiene que aprender del amor de Cristo para poder ejercer su ministerio. Una persona casada, igual. Y así cada uno en su ministerio y cada uno en su estado. Aprender a vivir el amor de Cristo. Aprender a morir a uno mismo y aprender a resucitar. Que eso es una realidad constante. Yo vivo muriendo y vivo resucitando en Cristo cuando soy capaz de vivir en Él. Y Él vive en mí. Y por esto cuando Jesús entrega la vida y antes de entregar la vida enseña y nos dice a nosotros que solamente habrá una nueva Jerusalén en el cielo cuando haya gente que se ama entre ellos. Cuando hayan discípulos verdaderos del Señor. No habrá victoria de la iglesia porque la iglesia es corporativa. Mucha gente cree que la salvación es individual. Pero la salvación es a través del otro. Yo no quiero ser individual en el sentido de que al final de cuentas yo seré juzgado individualmente, ciertamente. Pero sin el otro no puedo participar del cielo. Si no amo al otro, si no soy capaz de abrir el corazón y demostrar el amor de Cristo a través de los demás. Entonces, ciertamente yo he cerrado el espacio de la salvación. El espacio de la salvación consiste en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero ese no sirve si yo no amo al prójimo como a mí mismo. Ese es parecido. Es un mandamiento parecido. Y eso no lo puedo vivir si yo no vivo unido a Cristo resucitado. Por eso la resurrección de Cristo es la que nos permite a nosotros acoger este mandamiento en plenitud y decir, sí, lo haré. Pero, ¿cómo tú lo harás? Sí, voy a amar al Señor. Acuérdense que hubo uno que de agentado o de presentado o de afrentoso, como decimos muy dominicanos, se puso a decirle al Señor que lo amaba mucho, antes de la resurrección. ¿Se acuerdan quién fue? Pedro. Yo no te negaré. Aunque los demás te nieguen, yo no. Mucha gente, si no hace el encuentro con Cristo resucitado, va a hablar mucho y después le va a caer en la boca, como dicen los campesinos de nuestro, el que cubre para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Hablar por hablar no es la realidad. Pedro, ese mismo que negó, tuvo que recibir la visita de Cristo resucitado y preguntarle, ¿me amas? Y desde allí, desde Cristo resucitado, Pedro recomenzó y desde ahí sí comenzó bien y siguió bien. Y dio la vida por Cristo Jesús, tal como se le anunció el mismo Jesús. Siempre hay un recomenzar. ¿Y cómo podemos recomenzar? Desde Cristo resucitado. Cristo resucitado nos ayuda a acoger nuestra cruz y con alegría, con alegría pascual. Suena rarísimo, ¿no? Pero es asumir mi cruz, asumir mi cruz, pero con alegría de la resurrección. ¿Y cómo puede ser esto? Muy fácil. Las palabras de Pablo lo dice claramente. Dice, con gusto soporto todos estos, porque los sufrimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que tiene Cristo reservada para mí. O sea, él está en alegría pascual, tomando la cruz, diciendo, esto no es nada comparado con lo que me tiene reservado Cristo. Esa es la alegría pascual. Conscientes de la victoria que trae abrazar la cruz. Saber que está la victoria en ello. No está la victoria en evadir los problemas. Es en asumirlos con la fuerza de Cristo. Porque es allí donde el Señor nos pide. Mucha gente quiere vivir el cristianismo al margen de los problemas. Quiere vivir el cristianismo al margen de la gente. Quieren vivir el cristianismo desdoblados. Por un lado con Cristo y después por la otra con dificultades de integrar lo que es la vida, el amor cristiano hacia los demás. Por eso el color del cristiano es amor. Y el color de la manera de actuar del cristiano es el amor. Eso es lo que le da color al cristiano. Y es color, primero un color rojo de sangre y se va cambiando en color blanco de resurrección y de gloria. Ese es el color del cristiano. No tiene nada que ver con política. Pero sí tiene que ver mucho con el camino hacia la gloria a través de la resurrección que viene por la cruz. Por eso nosotros tenemos que aprender a encontrar en Cristo Resucitado que me enseñe en la cruz. Trae tus problemas. Tu principal cruz, ¿cuál es? Trae la aquí y pida a Cristo Resucitado que te ayude a verlo. No le pidas al Cristo que va camino a la cruz, porque ese todavía no ha resucitado. No solo pidas al Cristo que está en la última cena, sino al Cristo después de resucitado le va a dar a tu vida una perspectiva diferente del mismo problema que tú estás viviendo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos agobiamos de nuestro problema? Estamos viendo todo a la luz de terrena, a la luz de la vida terrena, con ojos terrenos, pensando como hombres, razonando como hombres. Y cuando pasa eso, todo es problemático. ¿No le ha sonado eso en alguna vez de la vida, o en algunos momentos de la vida? Todo problema. Y de repente todo se revoltea, y de repente en un momento determinado todo se pone en orden sin que haya pasado nada diferente. ¿Y qué pasó? Es que las tormentas muchas veces las tenemos dentro. Pero, la tormenta la llevamos dentro de nosotros. Hacemos problemas donde no lo hay. Y después evadimos los problemas que sí deberíamos de estar afrontando. Por eso, Cristo resucitado nos da la valentía para mirar la vida cara a cara y no tener miedo a ningún problema, ni que fuera grave, como por ejemplo una enfermedad de muerte o cualquier otra realidad más dura todavía que esa. Aprender a ver desde la resurrección que no hay cruz que me mate, porque me da la vida siempre Cristo y por eso Jesús dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí no morirá jamás, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Esa garantía nos permite a nosotros no tenerle miedo a nada. Por eso los discípulos, hay un antes y un después, desde el momento en que el Espíritu Santo se derrama. Antes, miedo. Después, valentía. Antes, encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos. Después, desde que el Espíritu Santo, puerta abierta y a proclamar libremente a Cristo Jesús. Esa es la diferencia, porque Cristo resucitado nos da el Espíritu. Y ese Espíritu es un Espíritu de la misma fortaleza con la que Cristo abrazó la cruz. Ese Espíritu nos da a nosotros la fortaleza de seguir el camino de Cristo. Cristo está en la gloria. Nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu del Cristo resucitado. Para que desde allá, como una soga, nos jale por el camino de la cruz y con alegría, con fuerza y con la ayuda de Él, podamos nosotros vivir y teñir de esperanza y de alegría a todas las personas que nos rodean a nosotros. Una cosa más hermosa que ver a una persona que está sufriendo, el otro día, una persona con cáncer, avanzadísimo. Pero esa mujer con una sonrisa que pareciera como si estuviera en la gloria y lo estaba ya. Porque esa mujer vivía la fe de una manera tal que desde ese lugar y desde esa sonrisa y desde esa fuerza, Cristo resucitado habla mucho más claramente que desde una persona con un micrófono durísimo hablando. Esa persona, así como Jesús valora las cosas diferentes de nosotros, quizá un predicador que está hablando a mucha gente dice, Jesús está haciendo más que esa persona que está muriendo de cáncer. No, no siempre es así. Tenemos que preguntarle a Cristo cómo valora las cosas. Acuérdense que incluso en la limosna, Cristo valoró tan diferente las cosas que había gente que venía al templo dando grandes cantidades de dinero y él dijo, nada, no le, a Jesús no le impresionaba y le impresionó las dos moneditas que vino a traer la viuda, esa viuda que vino a traer dos moneditas, esa dio más que ella. Porque él ve las cosas como él es, Dios. Y él mismo nos acusa a nosotros de ver las cosas y de pensar como piensan los hombres, que es lo que le pasaba a Pedro, por lo cual no entendía por qué Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Tú piensas como hombre, no como Dios. ¿Por qué los males de este mundo? Tú piensas como hombre, no como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Siga diciendo por qué. Y a cada por qué, nosotros deberíamos preguntar, ¿para qué? ¿Y a qué me llama a mí eso? Porque cada situación no es para que ahora tratemos de ver, escandalizarnos con Dios, que creó las cosas, sino atrevernos a colaborar con Dios en esas cosas. Es otra actitud que da Cristo resucitado. Y es ese Cristo resucitado el que me ayuda a amar, incluso, porque ahí viene el punto, es muy fácil amar a los que están con uno, a los que lo añoñan a uno, a los que le hacen bien a uno. Jesús dijo que eso lo hacen los paganos también. El amor de Cristo en la cruz es un amor a los enemigos que perdonan, incluso a los que lo crucifican. Y esa es la señal más hermosa de alguien que está camino a la resurrección. Si alguien es capaz de perdonar, uno dice, téngalo por seguro, ese va camino a la resurrección. Si a alguien le han hecho daño y esa persona es capaz de amar y bendecir a esa persona, tenga por seguro que se va a caminar a la resurrección. Porque eso es caminar hacia la cruz en la resurrección de Cristo resucitado en la Pascua. Y estamos en la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en la gloria. No, Jesús está en la gloria. Estamos celebrando en la Pascua que Jesús está en la gloria. Pero nosotros estamos aquí en la tierra. Y ahora necesitamos más que nunca a Cristo resucitado. Eso es lo que quiere decir la Pascua. La Pascua es esa capacidad de atravesar las tribulaciones con alegría, que no me queme el fuego, del desaliento, que no me desanime la vida ni los obstáculos. No quiere decir con esto que no me caiga, pero hay de mí si no me levanto. No quiere decir que yo no falle, pero hay de mí si no rectifico y renuevo otra vez. Esa es la actitud del que está dispuesto a librar el combate de la fe. Y esa es la pregunta que a ti te hago, que nos tenemos que hacer todo. ¿Estás dispuesto a librar el combate de la fe? Porque es muy fácil cuando la cosa va bien estar animado y cuando la cosa está mal entonces salir del estadio porque estás perdiendo el equipo de uno. ¿Quién ha dicho que no tenemos la victoria garantizada, pero solamente la pueden celebrar los que se quedan ahí, los que dan ánimo a los demás, los que permiten que haya un pueblo nuevo que sea capaz de vivir esa Pascua? Somos el pueblo de la Pascua, pero caminamos entre dificultades. Somos el pueblo de la Pascua, pero hay muchas cruces en el camino, ciertamente. Nadie ha dicho que llegamos a la gloria, estamos camino a ella y falta una sola etapa que es Jerusalén. Me refiero, Jerusalén es la muerte. Camino allí, después, un día, allá, junto con esto del capítulo, de la segunda lectura, podremos decir la nueva Jerusalén y allí está el esposo y nosotros estaremos como una novia preparada, linda, preciosa, toda sin arrugas. Se está imaginando aquí al cuerpo de los discípulos amando tanto al Señor que juntos parecen una novia, una verdadera enamorada de Cristo. Esa es la belleza que hace la iglesia y nosotros tenemos que ir desde ahora maquillando a esta iglesia que camina en la tierra de esa novia. ¿Cómo? Siendo fiel en la cruz. Si hay un buen pueblo de Dios capaz de ser fiel en la cruz, entonces, la novia que va a estar allá preparada ya se está arreglando aquí. Este es el camerino en donde nosotros vamos a entrar a la boda. Pero no entrarán a la boda los que no tengan aceite, los que no estén listos. Los que no estén preparados para entrar. Por eso Jesús, el mensaje de Jesús es lineal. Cuando uno lo agarra por un lado o por el otro es casi único y es bellísimo y nos apunta muy claramente hacia donde vamos. Y entonces, Él quiere que nosotros seamos uno. Pero nosotros vemos que no siempre somos uno y al revés, nos atacamos. Hay iglesias que atacan a otra iglesia, que dividen, te quieren sacar a esta iglesia porque en la iglesia de Él y además tú tienes que analizar por qué, qué está pasando, hay una tristeza porque estamos rompiendo el cuerpo de Cristo que es uno, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Efesios 4, de 1 al 6, una sola fe, una sola iglesia. y cuando se nos divide definitivamente esa es la obra de Satanás que es el que divide, es el que viene a separar. Nosotros, cuando somos, cuando estamos separados, cuando no estamos unidos, somos débiles. En la unión está la fuerza y la unión está en el espíritu, en un mismo espíritu que nos une. Si ese espíritu no nos une, sino que yo uso el supuesto espíritu para separar, entonces aquí tengo que examinar de qué espíritu me está moviendo a mí, qué espíritu me está moviendo para que yo no ayude a ese mandato del Señor, ámense los unos a los otros porque en eso reconocerán que son mis discípulos. ¿Ustedes creen que cuando aparecemos en el público todas las iglesias de Cristo, todos los cristianos atacándonos, separados, cada uno por su lado, ¿usted cree que eso es edificante? ¿Usted cree que la gente que no cree en el Señor dice, me atraen los cristianos, conozco a los discípulos, en eso conocerán que son mis discípulos, en eso, ya me he dado cuenta que son discípulos de Cristo porque están tan unidos y se aman tanto que quiero entrar. ¿Usted cree que eso es lo que piensan? No. Por eso, hoy el Señor nos hace examinar el amor como iglesia, el amor en el sentido de todos vinculados entre los hermanos para amar a Cristo Jesús, que el Señor nos ayude porque si no, nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos sembrado y de lo que hemos destruido. Este camino todavía no ha llegado a la gloria y ninguno de nosotros tiene garantía de llegar a la gloria, nadie aquí. El primero que lo dijo fue Pablo, le dice, bien me cuido de vivir lo que predico, 1 Corintios 9, 27, porque no sea que después de salvar a muchos acabo yo de calificar. Él está cuidándose, Él no dice yo soy salvo, yo llegaré al cielo, Él tiene esperanza, los sufrimientos de esta vida no son nada comparado con la gloria que tiene Cristo, reservada, está reservada porque no ha llegado, está reservada para mí, si yo soy fiel. Entonces, nadie puede sentir la seguridad sino solamente en el amor a Cristo. Por eso, el amor es el principal canon, el metro, la medición de mi cristianismo. La medida de mi cristianismo es el amor que es capaz de unir a los hermanos. Ese amor es al que Cristo me llama a costa incluso de darle la vida si es suficiente. Que el Señor nos ayude y que en este día de Pascua nos renueve en ese camino de amor para que nosotros podamos ser testigos fidedignos del amor de Cristo Jesús. Que nuestro amor a los demás haga el amor de Cristo creíble en el mundo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes y uniéndonos a todos en una misma fe diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz en luz Dios es verdadero Dios es verdadero En un entrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por hora del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y dejó llegar con gloria para la ciudad de los muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y la voz de vida que proceda del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por nuestros proyectos Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén En medio de la alegría de la Pascua hermanos oremos a Dios con insistencia para que así como escucho a las preces y súplicas de su Hijo Amado también se digne atender nuestras humildes peticiones Para que la Iglesia extienda por todas partes el amor de Cristo y los hombres vivamos como hijos del mismo Padre roguemos al Señor Te rogamos oye Para que los gobernantes de nuestro país y de todo el mundo favorezcan y promuevan los medios que conducen al verdadero bien de los hombres roguemos al Señor Te rogamos oye Para que los niños que se preparan a hacer su primera comunión reciban una formación evangélica que les haga dignos seguidores de Cristo roguemos al Señor Te rogamos oye Para que los necesitados enfermos y desvalidos participen de la alegría pascual roguemos al Señor Te rogamos oye Para que los aquí reunidos vivamos vivamos el precepto de Cristo de amarnos como Él nos amó y lo extendamos en nuestros ambientes roguemos al Señor Te rogamos Por todos los aquí presentes y por todos los televidentes para que el Señor nos ayude a hacer creíble el Evangelio de Cristo por medio del amor que vivimos y que podamos transmitirlo a todos cuantos nos rodean roguemos al Señor Te rogamos O Dios que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiarás en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos Dios hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Oh Dios que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esa verdad que conocemos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Oren los hijos de la luz amanecen a la vida eterna los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria porque santo es el Señor en el cielo a él la gloria santo es el Señor en el cielo a él la gloria santo es el Señor santo es el Señor Dios del universo bendito es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor porque santo es el Señor en el cielo a él la gloria santo es el Señor en el cielo a él la gloria santo es el cielo a él la gloria santo es el Señor santo es el Señor Cristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomáte y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomáte y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, Cristo resucitado se hace presente aquí en este altar, en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Nicolás de Jesús, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza juntos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, aida por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino y eres el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, Señor, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz. Da la mano hermano y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza aquí. Da la mano hermano y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza aquí. Comparte el amor, comparte la paz y en tu corazón todo cambiará. Es la paz del Cristo la que recibimos, la que compartimos en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Codero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Codero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Codero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros los invitados a esta mesa. Señor, yo soy libre de creer en tu casa. Pero una palabra que te lleva hasta la palabra sanada. Cuerpo de sangre, que no vamos a corriender. Amén. 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 Ven Señor en la ayuda de tu pueblo y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por la presencia de todos, gracias por el servidente que nos ha acompañado en este momento espiritual de la Eucaristía, en donde el Señor nos ha hablado claramente de la necesidad de amar, del amor, del mandamiento, amar, no es un sentimiento, amor es una orden que nos da el Señor. Porque en ella, nosotros reflejamos verdaderamente el espíritu cristiano. Así que que Dios nos ayude durante todo este domingo en poder vivir esta realidad en toda su plenitud. Ahora inclinen su cabeza para recibir la bendición de Domingo de Paso. El Dios que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues, confesando, han resucitado con Cristo en el bautismo, con sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Tenemos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Soy feliz, el resucitó. Soy feliz, el resucitó. Soy feliz, el resucitó. Gloria, aleluya, el resucitó. Gloria, aleluya, el resucitó. Soy feliz, el me injurió. Soy feliz...